6 a 4 la pizarra a favor del equipo de los famosos a continuación. Javier Sintrón por los famosos y por los contendientes, el brujo Rafael Soriano. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Velocidad asegurada, aquí está Javier Sintrón y el brujo Rafael Soriano. Se han enfrentado 28 veces, 14 victorias por lado. Vuelo parejo entre estos dos. Saca ventaja Javier Sintrón por velocidad en este momento. El brujo Rafael Soriano que el día domingo eliminó. Sacó de carrera Rodrigo Romé al mexicano de Miami, a su compatriota y se quedó en la quinta temporada de Hexatlón Estados Unidos. Además cortó la racha negativa del equipo de los contendientes, despidiendo a atletas en los duelos de eliminación. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Buen ritmo el de ambos, una de las carreras más rápidas que hemos tenido, al menos en este trayecto. Sin contar la puntería. ¡Vamos, vamos, vamos! Los dos en la última rastrera. Necesita acercarse el equipo de los contendientes en el marcador. Evitar una distancia mayor. Lanza Javier. Derriba a Javier. ¡Eso, brujito! ¡Vamos! ¡Eso! Otro para Javier. Derriba el primero Rafael. Dos para Javier. Uno para Rafa. Venga, venga. Regresan los dos. Derriba el tercero Javier. Derriba el cuarto. Le quedan tres. Derriba a Rafael. Le quedan dos a Javier Sintrón. Venga, asegúranos. Venga, respira. Quiere el séptimo punto el equipo de los famosos. Sigue lanzando el brujo. Le queda una a Javier Sintrón. ¡Lanza Javier! ¡Falla! No puede liquidar. ¡Falla! Le quedan cuatro al brujo. Se tiene que apurar. Tiene que buscar la perfección. ¡Vale, dale, dale! Javier Sintrón regresa. ¡Pesa la estafeta! ¡Lanza la estafeta! ¡Vuelve a lanzar! ¡Knockout! 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 7 a 4 de la pizarra a favor del equipo de los famosos. Punto para Javier Sintrón y el tiempo de Javier. ¡1.52! ¡Lo dejan todo en las arenas! ¡Es cuestión de velocidad! ¡No! 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 Javier, el día de ayer tuviste un poquito de tropiezos. No pudiste hacer punto para tu equipo. Hoy empiezas con el pie izquierdo, digámoslo así. Pero ahorita acabas de hacer el primer punto para tu equipo. ¿Qué es lo que más admiras o te gusta de tu equipo? Mira, realmente lo más que yo admiro de mi equipo es cuando uno no da el punto, los otros responden. Así es. O sea, siempre nos mantemos en un nivel. Cuando uno no se le da, el otro está ahí para sacar la cara por el equipo. Y eso me hace sentir bien confiado de mi equipo, ya que todos los jugadores somos bastante fuertes. Y estamos demostrando aquí que hay cría para algo. O sea, no solo yo, también mi equipo. Hay muchas ganas de ganar. Y por otro lado, ¿qué fue lo que hiciste diferente en esta pasada para que ahora sí se te llegara el punto? Pues ahora realmente me calme más en la puntería, ya que en la primera pasada no tuve tanto problema, ya que Kelvin, el vaquero, pues fue un poquito más certero que yo. Pero obviamente, el sastrón te da revanchas y todo. Y en la segunda pasada, pues pude mejorar y se nos dio el punto, gracias a Dios. Perfecto. Felicidades, Javier. Es un toma y dame, golpe y contragolpe. ¡Lucha de fuerza! ¡Gracias!